Le habían dicho que sí, pero dudan todavía. Allí tiene que cerrar, roba Auche, está el gol de Racing, Auche... ¡Gol de Racing! Un jugador también muy activo, una pelota que va hacia atrás, Auche es un jugador rapidísimo, rapidísimo. Falla el fondo de River, primero por el pase atrás, después porque no puede trabar bien en esa acción. El defensor de River, Espíndola y Auche, termina marcando. Allí va Betasis, otro centro, le queda roja, chilena y gol, ¡gol! ¡Chilena y gol! ¡Gol! ¡Gol! ...invertir el gol del año. Bueno, es un torneo de verano, no se calificará de esa manera. La pelota parece que sale, no, va ella a buscarla a Betasis, saca el centro, roja en la domina con zurda y después la chilena. Espectacular la maniobra del exjugador de hoy, Cruz. ¡Qué bolazo impresionante! Toda la impronta de un jugador que tiene muchísimas condiciones, que estaba en una zona desacostumbrada, tirado dentro del área. Vamos a estar, ah, Villalba. Ahí va Pichut, barrera, Pérez Gué de centro, ¡Auche! ¡Gol! Por la titularidad, un remate aquí, Auche mete el cabezazo, el arquero de River apenas un manotazo. Va la pelota hacia la derecha, Auche la cabecea. Me gustaría ver la jugada otra vez, aquella que paramos en un momento determinado.